La cartera de servicios de atención primaria es claramente mejorable y además está obsoleta. No contempla actividades que se están realizando desde las consultas como atención a la comunidad, a los pacientes institucionalizados o de salud pública. Por todo ello, es preciso realizar una revisión profunda de programas y objetivos, reflejando tanto lo que debe hacerse como lo que no. ¡Gracias!